Toda la vida esquivando balas y al final nos mata Una caricia, una mirada, un guiño de madrugada El silencio de esa playa donde siempre la arrancaba al verano Mi corazón toda la vida pensando que el tiempo no escaparía Y los meses fueron años y los años media vida Pero te sigo queriendo como se quieren las cosas que se escapan Ya ves que si me pierdes te encuentro Ya ves que somos diluvios pa' mi desierto Sigo siendo el mismo tonto que te besaba los labios cada vez que amanecían otra boca Ya ves, sigo siendo tan idiota Tanto tiempo aquí esperando a que siguiera mi camino Tanto tiempo disparando por la espalda mi destino Tanto tiempo Te destino en el alma cuando el mundo gira lento Tanto tiempo Tu final fue mi principio Tanto tiempo de cobardes devorando precipicios Tanto tiempo 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 Ya ves que si me pierdes te encuentro Ya ves que somos diluvios al desierto Sigo siendo el mismo tonto que te besaba los labios Cada vez que amanecía en otra boca Ya ves que sigo siendo tan idiota Tanto tiempo aquí esperando a que siguiera mi camino Tanto tiempo disparando por la espalda a mi destino Tanto tiempo te vestido en el alma cuando el mundo gira lento Tanto tiempo tu final fue mi principio Tanto tiempo de cobardes devorando precipicios Tanto tiempo vacío si no estaba Tú que le da vuelo al viento Tanto tiempo 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 Tanto tiempo